Empecé desfilando en el Ego de Cibeles y a partir de ahí subí a Cibeles y justo coincidió que había ganado un premio que se llama el Proyecto Bresol. La gente sale por la mañana a trabajar, en palmas eventos, no sé qué, no tienes tiempo de ir a tu casa a cambiar. Pues a mí siempre me ha gustado asociarlo al arte. Antes era como muy arte para mí todo el rato y ahora me he dado cuenta también, ahora hace ya tiempo, que no es solo, esa es la combinación perfecta entre arte y negocio.